Motochorro atrapado por la víctima. En Barrio Alto Alberdi, un joven fue blanco de la delincuencia, pero arriesgó su vida y atrapó al ladrón junto a otros vecinos. En instantes, el desarrollo completo en la presente edición de Darte de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos. Esto es Darte de Noticias, edición central. Vamos a conocer juntos cuáles fueron los principales temas de este lunes. Tensión en Villa Boedo. Un joven disparó contra otro sujeto y se atrincheró en el playón deportivo de ese barrio. Dejó un herido de bala y dos detenidos. Increparon a Oscar González. El ex legislador llegó esta mañana a tribunales de cura brochero y se negó a realizar las pericias psicológicas. En el lugar, familiares de las víctimas del trágico accidente de las altas cumbres lo criticaron y el imputado prefirió mantener el silencio. Causa neonatal. Dictaron la prisión preventiva para la ex directora del hospital. El fiscal Garzón rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había pedido la defensa de Liliana Asís. De esta manera, seguirá detenida en el penal de Bower por la muerte de bebés. Taxis y remises más caros. Se trata de un incremento del 29%. De esta manera, la bajada de bandera pasó a 360 pesos en taxis y la de remises a 415 pesos la nocturna. Mañana accidentada en circunvalación. Se registraron importantes demoras desde el tropezón hasta la mujer urbana por choques múltiples en la salida del estadio Kempes. Por fortuna, no hubo heridos. Argentina, sede del Mundial Sub-20. El ministro de Economía, Sergio Massa, detalló que el gobierno se hará cargo de la organización de la competencia juvenil del fútbol mundial entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximo. Los echaron a piedrazos. Una pareja fue sorprendida por una banda de delincuentes que querían robarles el auto en la provincia de Buenos Aires. Al ver las cámaras, salieron corriendo y cuando escapaban, el dueño del vehículo les tiró dos piedras. Toneladas de droga en el mar. En Italia, la policía descubrió más de 2.000 kilos de cocaína, valuada en cerca de 400 millones de dólares. Cientos de paquetes flotaban en el mar Mediterráneo. Y lo decíamos al inicio del noticiero, la inseguridad de cada día. Pero esta vez, un motochorro atrapado por la víctima y por vecinos de la zona de Alto Alberdi. A plena luz del día, un motochorro alcanzó a un joven que iba caminando con el celular en la mano y en cuestión de segundos le arrebató el teléfono. Cuando estaba escapando, como vemos en las cámaras de seguridad, chocó contra una de las rejas que estaban en la vereda y perdió el equilibrio. Por lo que rápidamente, el joven lo corrió al delincuente y se abalanzó sobre él. Junto a otros vecinos, lo retuvieron, pero escapó corriendo. A pocas cuadras más adelante, la policía logró atrapar al motochorro. Lamentablemente, tenemos que hablar de otro hecho de inseguridad. Y en este caso, un grupo de ladrones logró desvalijar una casa de un country de la localidad de Mendiolasa. Se llevaron todo, incluso hasta la pava eléctrica. El grupo de ladrones habría ingresado con una tarjeta clonada y en un vehículo con patente adulterada. Aprovecharon que en la casa no había nadie y se robaron electrodomésticos. Ropa, celulares, computadoras, anteojos de sol, relojes, una camioneta Volkswagen Taos y hasta la pava eléctrica. Ocurrió en una vivienda del country Cuatro Hojas de la localidad de Mendiolasa. Y hasta el momento no hay detenidos. Y durante este fin de semana hubo otro robo piraña que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Los ladrones tenían 16 años y la policía de Córdoba logró atrapar a dos chicas y dos varones, todos de 16 años, por robos en Barrio Nueva Córdoba y en el centro de la capital cordobesa. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la banda de más de 30 jóvenes asaltaban a personas que pasaban por el sector en la madrugada del domingo. Y en el marco del aumento de los hechos de inseguridad que está viviendo a diario la provincia de Córdoba, la jefa policial Liliana Zárate Belletti afirmó en declaraciones a la prensa que la policía no está desbordada. Incluso destacó el trabajo de la fuerza para combatir el delito, pero aclaró que no significa que en un país donde tenemos degradación social no vamos a tener delito. Pero reconocemos que sigue habiendo hechos y víctimas, pero no significa que dejamos de hacer nuestra tarea de prevención e investigación, subrayó la jefa policial. Comenzamos una nueva semana del mes de abril. ¿Y qué es lo que va a pasar con el tiempo? Ya el otoño pisa fuerte, con mañanas y noches un tanto frescas. ¿Pero se vienen las lluvias? Bueno, lo conocemos a continuación. Así va a estar el tiempo para las próximas horas en la ciudad de Córdoba. Minutos finales de nuestro noticiero. Antes les recuerdo que pueden seguir informados en nuestro sitio web, dartvnoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, ha sido un placer. Nos vemos el miércoles para realizar juntos una nueva edición de DARTV Noticias, por supuesto, en la edición central. Que descanse, muchas gracias.